Estas son las primeras planas del día de hoy, sábado 7 de septiembre. Zona franca, sin vacunas contra sarampión, se corre el riesgo de un rebrote terrible, infectólogo. El AM, llega a Guardia Nacional a Tepalcatepec, ocho días después de ataque a pobladores. El Sol de Irapuato, es prioridad del Estado en seguridad pública. El Sol de Salamanca, es prioridad del Estado en seguridad pública. El Sol de León, Guanajuato, prioridad en seguridad pública. El Heraldo de León, duplicarán modelo de seguridad leonés. El Correo, ordenan descongelar cuentas de Villagrán. Milenio León, seguridad en Guanajuato, prioridad para gobierno federal. Sánchez Cordero.